Música Queridos hermanos, nos fijamos hoy en la segunda invocación del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino. Jesús, ya desde el comienzo de su misión, anunciaba la llegada del reino y animaba a la gente a convertirse para acoger en sus vidas la buena noticia de la salvación. Cuando en un mundo tan marcado por el pecado y el sufrimiento, rezamos con la expresión, venga a nosotros tu reino, le pedimos a Dios que no se aleje de nosotros porque lo necesitamos. En sus parábolas, Jesús enseñó que el reino de Dios crece y se propaga con paciencia y mansedumbre, que a pesar de tener una experiencia humilde como un grano de mostaza o un poco de levadura, lleva dentro una fuerza capaz de transformar los corazones y el mundo. Estas parábolas manifiestan también el misterio de Cristo de su muerte y resurrección. Él es como el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto. Así, cuando decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, nuestro corazón se llena de luz con la esperanza de Cristo que viene a nuestro encuentro. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina. En particular, saludo a los participantes en el encuentro mundial de transportistas y empresarios sobre cambio climático, tráfico humano, tecnología y transporte, organizado por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. Que el estudio de laudato si los ayude a dar pasos significativos de justicia y solidaridad. Y a todos les deseo un feliz comienzo de cuaresma, tiempo de conversión y de misericordia. Que la oración, la limosna y el ayuno nos ayuden a renovar nuestra vida cristiana participando en la Pascua del Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Amén. 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 Amén.